Música Y le dio forma de poder con el mundo, es naturaleza muerta, en proceso de descomposición, ¡ay qué dolor! Música Tarde o temprano viene la calma, tarde o temprano se acaba la vida, tú eres la tierra, la vida, mi alma, ni tú ni la naturaleza estáis perdidas, pero quemo por ti Música Tú eres mi naturaleza, viví principios de mi vida, yo temo por ti, cada día que empieza tu naturaleza estáis perdidas Música Es el dolor la nueva alerta, que amenaza cada día, la pesadilla que despierta, mi alma cansada que dormía, ¡ay qué dolor! Música 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 Música